Corre, corriendo, corre, corriendo, vuela, vuela, ando, vuela, vuela, ando, al cerro más elevado yo le vengo a pedir, al cerro más elevado yo le vengo a pedir. La montaña es difícil, pero si nos mantenemos unidas en conjunto, con solidaridad y con solidaridad, podemos hacer un ascenso bonito. Y entre todas, apoyarnos y subir juntas al cerro más alto de Chile. Cuando las mujeres están impulsadas por su propia pasión y curiosidad y alegría, podemos generar impactos muy grandes como en el medio ambiente y en este mundo. La naturaleza es muy misteriosa y además hay que tenerle mucho respeto, mucho respeto a la tierra. La montaña es una chachila, es un ser que sabe mucho. Cuando uno quiere algo, lo puede conseguir con esfuerzo. Gracias a nuestra madre por permitirnos estar aquí y cuidarnos. Y ya vamos a parar acá. Estamos a 4.006. Vamos a parar dos minutitos, hidratarnos, tomar agua. La montaña es una gran maestra, que venimos a ella y cada quien aprende lo que tiene que aprender. Yo quisiera que las mujeres crean en eso, de que pueden. Y vamos a llegar a una altitud de 5.200 metros. Estamos aquí con Viri. Aquí echándole ganas. Echándole ganas. Siento como un cansancio así. Creo que la mejor decisión de todas es quedarme aquí. Los desafíos no solamente son las cumbres, puede ser cualquier cosa que uno se proponga. La montaña se me hace como la utopía de la igualdad porque la montaña no le importa ni pregunta si eres hombre o mujer. La montaña se me hace como la utopía de la igualdad. Gracias por la energía.